Hola amigos, hoy traemos una receta fenomenal, hoy vamos a preparar una riquísima tarta de manzana al estilo americano o apple pie, es una tarta que realmente merece la pena, no nos va a costar mucho trabajo de preparar y el resultado es delicioso, así que para preparar esta receta tomad nota de los ingredientes que vais a necesitar. Haremos nuestra masa con 350 gramos de harina de todo uso o harina de trigo normal, 120 mililitros de agua bien fría, que yo tengo aquí una cantidad aproximada, necesitaremos la que la masa nos admita, 60 gramos de manteca de cerdo y 70 gramos de mantequilla sin sal, si no podemos encontrar la manteca de cerdo o no nos gusta podemos ponerle 130 gramos de mantequilla sin sal y una cucharadita de sal, con estos ingredientes prepararemos una deliciosa masa y el relleno lo vamos a hacer con 4 o 5 manzanas, yo tengo aquí manzanas tipo golden gran smith a vuestro gusto, vamos a utilizar 150 gramos de azúcar moreno, 20 gramos de maicena o harina de almidón, 25 gramos de almendra cruda molida, el zumo de medio limón y una cucharadita de canela molida y luego para pincelar nuestra tarta y que se quede con un bonito color dorado, vamos a utilizar leche y azúcar al gusto, también vamos a necesitar un molde, un molde, yo tengo aquí un molde desmoldable de 22 centímetros de diámetro y de 4 centímetros de altura, así que con estos ingredientes y un molde necesario vamos a comenzar nuestra receta. Comenzamos nuestra receta pelando las manzanas y quitándoles el corazón. Una vez que tenemos ya descorazonadas nuestras manzanas vamos a trocearlas, a mí me gusta trocearlas haciendo primero unos gajos y luego partiéndolas un poco gorditas, como de 2 o 3 milímetros para que se note bien la manzana y las vamos a ir dejando en un bol amplio. Ya tengo la manzana bien troceada y la he puesto en un bol amplio como os he dicho para poder trabajar mejor, vamos a partir el limón y le vamos a rociar con el zumo de medio limón, si tiene alguna pepita se la retiramos y así evitamos que nos caiga sobre la manzana. He puesto el zumo de limón aquí en el bol y así nos aseguramos que no nos va a caer ninguna pepita. Vamos a rociar nuestras manzanas y con las manos bien limpias vamos a moverlas para intentar que todas reciban parte del limón y no se nos oxide. Ya tenemos las manzanas bien impregnadas con el zumo de limón y le vamos a poner primero el azúcar. He probado la manzana y he notado que está muy dulce, entonces le voy a poner un poco menos de azúcar. Habíamos preparado 150 gramos y yo creo que con 100 gramos tendremos suficiente. Con dejar un poco en el bol será suficiente. Le vamos a poner la canela molida y le vamos a poner la maicena o harina de maíz. Y ahora vamos a mezclar muy bien para que todas las manzanas se queden bien impregnadas con el azúcar y con el resto de la mezcla. Ya tenemos la manzana bien impregnada con toda la mezcla con el azúcar, la canela, la maicena y el zumo de limón. Vamos a dejar reservado aquí mientras preparamos nuestra masa. Vamos a comenzar a preparar nuestra masa. Tenemos en un bol la harina y vamos a hacer una especie de volcán en el centro y le vamos a incorporar la sal. La vamos a mezclar muy bien. Hacemos el volcán en el centro una vez más. Y le vamos a poner la mantequilla que debe de estar muy muy fría de la nevera y la manteca igualmente. Tiene que estar muy muy fría de la nevera. Para evitar amasar con las manos yo tengo este instrumento o este utensilio de cocina que es para ir haciendo así y vamos a ir troceando la manteca y la mantequilla para ir incorporándola con la harina hasta que se queden como unas migas gorditas y no le aportamos calor de las manos. Ya tengo la harina bien mezclada con la mantequilla y la manteca. Si no disponéis de este utensilio con las manos que os aconsejo que procuréis tenerlas muy frías iremos amasando la harina o mejor dicho haciendo este movimiento para que la harina y desmigando para que la harina se imprene con la manteca y la mantequilla pero sin amasar simplemente queremos ligar para que hasta que apretemos y ya veamos que se queda como una bola formada. Ya la tenemos en el punto que queríamos y vamos a ir comenzando a añadirle poco a poco el agua bien fría que yo para que esté aún más fría le he puesto unos cubitos de hielo. Vamos a ponerle siempre a poquitos un pequeño chorrito y vamos a ir impregnando la harina. Añadimos un poquitín más. Siempre es mejor quedarse corto que no pasarse. La vamos a verter sobre la mesa de trabajo o la enzomera y vamos a ir juntando. Juntando hasta que veamos que se queda, que se puede estirar con el rodillo. Ya tengo la masa preparada. Ha sido cuestión de un par de minutos hasta que he conseguido que se forme como una bola y solamente apretando siempre, apretando sin amasar porque así no desarrolla el gluten y se nos queda después bien crujiente. La voy a envolver en papel film y la voy a dejar reposar en la nevera de 15 a 20 minutos y luego seguimos con nuestra receta. Han pasado 20 minutos y ya ha cogido otra vez temperatura nuestra masa. La vamos a desenrollar y la vamos a dividir en dos trozos. Uno más grande que el otro. Uno será para la parte de abajo y el otro para la parte de arriba. Tengo un poco de harina extra que voy a poner sobre la encimera para poder estirar nuestra masa con mayor comodidad. Con la ayuda del rodillo vamos a ir estirando la masa hasta que se quede de un grosor aproximadamente de 3 milímetros. Ya tenemos estirada la masa y comprobamos que poniendo el molde encima que vamos a tener suficiente diámetro. Así que ya solamente nos queda. La vamos a enrollar en el rodillo. Si se rompe no hay que preocuparse. Es una masa quebrada. Fácilmente se arregla simplemente presionando con los dedos. Al molde no necesitamos ponerle ni mantequilla ni nada más porque esta masa lleva mucha manteca con lo cual no se va a pegar. La vamos a acomodar muy bien en el molde. Como os digo si se rompe un poco no hay que preocuparse que simplemente con los dedos vamos a ir acoplándola y se va a quedar perfecta. Ya tengo bien colocada toda la masa en nuestro molde y voy a dejar reservar un momento aquí en un ladito mientras que estiro la parte superior de nuestra tarta. Ya tengo bien estirada la parte que nos va a servir para cubrir nuestra tarta. La vamos a dejar también enrollada aquí sobre el rodillo hasta que la vayamos a utilizar. Ya tenemos todos los componentes de nuestra tarta preparados. Vamos a poner en el fondo de la tarta la almendra cruda molida. Vamos a rociarla para hacer una fina capa. Mientras que hemos ido estirando nuestra masa he puesto el horno a precalentar a 180 grados calor arriba y abajo. Ya está la almendra y vamos a poner la manzana. A la manzana le pusimos la maicena para que el jugo que suelta la manzana luego se quede como un caramelo o una cremita que va a estar delicioso. Y la almendra la ponemos abajo para evitar que se humedezca en exceso nuestra masa. Rociamos el jugo que ha soltado la manzana y la acomodamos bien para ahora cubrirla con la masa. La vamos a ir acomodando también muy bien. Si se nos queda alguna grieta, lo mismo que antes. No hay que preocuparse. La juntamos muy bien con los dedos y con eso será suficiente. Vamos a ir doblando los exteriores. Si hay demasiada masa la vamos a ir retirando. Tampoco queremos unos bordes excesivamente gorditos. Y vamos a ir pellizcando para hacerle un borde. Ya tenemos bien formada toda nuestra tarta. La hemos cubierto y le hemos hecho un cortón. Ahora con un cuchillo afilado le vamos a hacer unos cortes para que salga el vapor cuando se esté horneando. Y con la ayuda de un pincel vamos a pincelar toda la superficie con leche para que se quede un bonito color dorado. Una vez que ya la tenemos bien pincelada, vamos a espolvorear un poco de azúcar por encima y ya la tendremos lista para meterla en el horno. La vamos a tener a 180 grados, calor arriba y abajo, entre 40 y 50 minutos. Cuando veamos que por las aberturas que le hemos hecho ya salga una especie de caramelo y se vea bien doradita, eso nos indicará que nuestra tarta ya está preparada. Bueno, he tenido nuestra tarta durante 50 minutos en el horno a 180 grados y mirad, ya la tengo perfecta. Vamos a dejarla enfriar sobre una rejilla y la podemos tomar tibia o fría completamente. En mi caso la voy a dejar que se enfríe por completo, que así es como más no gusta. Nuestra deliciosa tarta tipo americana de manzana o apple pie ya la tenemos lista para tomarla. Nosotros la vamos a acompañar con un helado de vainilla. Está deliciosa, os la recomiendo, probadla, os va a encantar. Y si os ha gustado mi receta, ya sabéis, suscribiros, dar a me gusta y compartir. Nos vemos en mi próximo vídeo, os espero. Y por favor, los anuncios o consejos publicitarios que aparecen en nuestras recetas no los saltéis, si podéis verlos en su totalidad. Para vosotros no tiene ningún coste y a nosotros nos ayuda mucho a mantener nuestro canal. Desde aquí muchísimas gracias y sobre todo gracias por estar ahí. Bueno, se os ha gustado el vídeo y les damos a su especializar, Chau! Y si os ha gustado un vídeo, si os ha gustado, No te quise un vídeo, sí, les heite un vídeo, No te quiero estar así, sí, los hazos. corten grabando vamos a esperar a que se enfríe para poder tomarla grabando toma 3 del final de la tarta